Putin dijo lo siguiente en una ocasión. Aquel que no añore la Unión Soviética no tiene corazón. Aquel que quiera reconstruirla no tiene cerebro. En Estados Unidos, los estados tienen sus propias leyes. Estados Unidos es un país y nosotros podríamos haber ido por este camino. Tomando la cifra más baja, 25 millones de muertos en 70 años, es una aberración histórica. Si hubo la oportunidad de volver a la Unión Soviética en un día, ¿te lo querías? Dentro del mismo proceso de descentralización del aparato estatal impulsado por Gorbachev, se había declarado la soberanía estatal de Rusia como integrante de la Unión, lo que eventualmente llevó a la creación de un nuevo cargo como el de presidencia de la República Soviética de Rusia. La elección de este puesto fue ganada por Boris Yeltsin, un personaje que jugaría un papel determinante dentro del proceso de desintegración de la URSS. Todos estos cambios, disputas y procesos también llevaron a la inconformidad de los sectores más conservadores del Partido Comunista, quienes veían cómo perdían poder e influencia dentro de la estructura de la Unión Soviética. La desintegración de la Unión Soviética había iniciado su cuenta atrás. Todo se aceleró en agosto de 1991 con el fallido golpe de Estado dado por la KGB y el ala dura del Partido Comunista. Su objetivo fue restablecer por completo el poder de toda la nomenclatura estatal partidista. Fue encabezado el golpe de Estado por el Comité Estatal de la Situación de Emergencia y fue el último intento de los conservadores comunistas para regresar al país a su etapa anterior, a 1985. El intento de golpe de Estado dejó muy mermada la URSS. Gorbachev intentaba por todos los medios evitar la desintegración de la Unión. Gorbachev condenó rotundamente el golpe, pero no pudo evitar dar las gracias a su liberador. Y he aquí mi respeto al pueblo soviético, y específicamente a Boris Yeltsin, el presidente de Rusia. Ahora, Mikhail Gorbachev está a merced de Boris Yeltsin, que se presenta a sí mismo como salvador de la perestroika y de la democracia. Y ante el Congreso de los Diputados del Pueblo, no tarda en darle a su rival el golpe de gracia. Muestra el texto de un decreto que suspende las actividades del Partido Comunista, argumentando que no se ha podido determinar el papel exacto que ha jugado el equipo de Gorbachev en el golpe. Cuando propone la disolución del Partido Comunista como una organización criminal, no estoy en absoluto de acuerdo. Prohibir el partido sería simplemente un error por parte del gobierno y del presidente democrático. Llegado a este punto, tiene lugar una escena asombrosa. Boris Yeltsin se acerca al estrado. Quiere que Gorbachev firme el decreto con él. El presidente se resiste. Yeltsin insiste. Gorbachev se niega. Yeltsin vuelve a su asiento y... Camaradas, acabemos con esto de una vez. Voy a firmar el decreto que pone fin a las actividades del Partido Comunista ruso. Estas imágenes que pudieron verse en directo en todas las televisiones de la Unión Soviética aceleraron la desintegración del imperio. Durante las semanas siguientes, el gobierno soviético reconoció la independencia de los estados bálticos, Georgia, Armenia, Ucrania y Bielorrusia. A principios de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia y Ucrania y el representante del soviet supremo de Bielorrusia firmaron el acuerdo de Belabesh que ponía fin a la Unión Soviética y establecía la comunidad de estados independientes. Días más tarde, a Gorbachev no le quedaba más remedio que renunciar a su cargo como presidente de la URSS, un estado que tras casi 70 años había dejado de existir. Así que en su discurso de renuncia como presidente de la URSS, Gorbachev expuso el fracaso absoluto del comunismo. Él creía que el régimen comunista podía avanzar hacia una especie de socialdemocracia que contara con el apoyo de la gente. Pero después de décadas bajo el yugo del poder soviético, cuando a la gente le das la oportunidad de pronunciarse, lo único que quieren es algo muy sencillo. Quieren libertad. Así justificó el colapso Gorbachev 20 años después. Todo el tiempo la gente dice que el colapso fue inevitable y yo todo el tiempo digo que podríamos mantener la Unión, pero no la antigua, porque era demasiado burocrática. Las distintas repúblicas de la Unión Soviética iniciaron una imparable cadena de declaraciones de independencia. Los primeros fueron los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Las demás repúblicas ya forman parte de la comunidad de estados independientes, excepto Georgia. En lugar de la Unión Soviética se creó la comunidad de los estados independientes, a la que invitaron al resto de las repúblicas a sumarse. La amplia mayoría de repúblicas se adhirieron a la comunidad de estados independientes y con esto la URSS formalmente quedó disuelta. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirgistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Así surgieron 15 repúblicas independientes y cuatro estados autoproclamados que aún no han sido reconocidos. Rusia, por el acuerdo entre Ucrania y Bielorrusia, queda como heredera de la Unión Soviética con todos los derechos y todas las obligaciones. Lo que incluía la deuda exterior la tenía que pagar Rusia. Las armas nucleares, a cambio, se quedaban en Rusia. Todas las embajadas soviéticas en el mundo iban a pasar a ser embajadas rusas. A cambio de todo esto, los líderes de estos países vecinos aceptaron a duras penas que Rusia se quedara con las armas nucleares. El 25 de diciembre de 1991, la bandera de la URSS dejó de izar en el Kremlin y fue reemplazada por la tricolor de Rusia. Usted muchas veces dice que se arrepiente del desmoronamiento de la Unión Soviética. ¿Cree que podría haber existido hasta el año 2012? Sí, incluso hasta más tarde. Tendría que ser una unión de estados soberanos. ¿Con un régimen comunista? De haber sido compuesta la unión por estados soberanos, cada estado habría hecho su elección. En Estados Unidos, los estados tienen sus propias leyes. Así viven. Es toda una federación. Estados Unidos es un país. Y nosotros podríamos haber ido por este camino. Ahora, Putin dijo lo siguiente en una ocasión. Él dijo, aquel que no añore la Unión Soviética no tiene corazón. Aquel que quiera reconstruirla no tiene cerebro. La Unión Soviética está en el corazón de muchos rusos. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética tiene una doble cara. Por un lado era un sistema cerrado o probioso que negaba las libertades. Pero por otro lado, la Unión Soviética ganó la guerra. Ellos en Rusia, la Segunda Guerra Mundial se les llama la Gran Guerra Patriótica. Stalin es el hombre que logró frenar el avance de la Alemania nazi. Le aman y valoran mucho en el extranjero. Pero en Rusia, cuando se trata de usted, las opiniones a menudo se dividen. Normal. Fue aquí donde trabajé. Todo empezó aquí. Y no fue tan fácil. Y no todo salió como deseábamos. Por eso, al principio, las masas empezaron a expresar protestas. Pero cuando empezamos a cometer errores, fallos, no pudimos hablar realmente bien con la gente sobre lo que ocurría. Hacerla participar en todos esos procesos. En general, estábamos encopetados. Creo que nos habíamos vuelto presuntuosos. Nos habíamos infatuado. El desánimo que siguió a la caída culminó con el ascenso de Vladimir Putin y la vuelta del autoritarismo. Por lo que las ansias de libertad iniciales han sido sustituidas por la nostalgia de volver a ser una potencia mundial. La Unión Soviética, en los años 60 y 70 especialmente, ofreció a su población una calidad de vida mediocre, diríamos gris, parámetros occidentales muy mala. Pero con respecto a lo que habían vivido las generaciones anteriores rusas, era bastante bueno. Eso es difícil de entender para nosotros, pero si uno se hace una composición de lugar, lo puede llegar a entender. Estaba leyendo yo para esta presentación, estaba buscando datos. Ningún historiador sabe cuántos han muerto. Los archivos, obviamente, no contienen ninguna información correcta ni fidedigna. Pero lo mínimo son 25 millones y lo máximo son 70. Aún así, tomando la cifra más baja, 25 millones de muertos en 70 años, es una aberración histórica. Es extremillo de su propio pueblo, imagínense. ¿Cómo crees que es posible el comunitario en cualquier país? No, no. ¿No, no, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno. ¿Otien que hubiera una oportunidad de regresar a una sola vez, solo en una sola vez, ¿tien que hubiera una sola vez? No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!